¡Hola mis amores bellos y preciosos! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Esperando que se encuentren súper súper bien y emocionante mandarles un like a todos ustedes, que hubiera de corazón visitado y todo lo demás. Bueno chicos, el día de hoy es el día de hoy porque tengo algo que mostrarles y bueno, pues espero que se queden enganchadísimos para que no puedan ver. Primero que nada me voy a dar un montecita por aquí, bueno. Y sí mis amores, estoy un poquito, digamos, perdidos, siento, ¿no? Yo siento que me he engordado un poco, siento que realmente estoy también mucho de peso tal vez por el tema de que, de que este, me he enseñado de fiestas, me he convencido de un cuarto y cosas así. Entonces, eso me olvido. Y bueno, si se pueden dar cuenta, un poquito me han crecido, veo bastante, entonces yo pienso, ¿no? Ah, hablando de eso, de que necesito como que una pequeña intervención jurídica, porque yo siento que debo desacarme, desacarme, no sé, si es de sacarme o será que se me ve bien, porque siempre me gusta contar con su opinión. Yo voy a estar súper pendiente de todos sus comentarios, a ver qué dicen. Bueno, yo siento que tengo mucho, pero no sé qué opinión ustedes. No sé, me ven porque igual yo soy chiquita de altura, entonces pienso como que no. Bueno, por parte, por raro sí, hay gente que amanezca un culo, una en la espalda, una en la espalda, una en la espalda. Entonces, yo creo que sí, que sí, si no hacemos un pequeño retoque, hace una mía de minutos. Vamos a decorar un poquito, porque yo estoy tomando bastante, igual voy a estar pendiente de ver mis comentarios, porque traen mis comentarios súper y súper. Entonces, vamos a ver qué tira. Me voy a dar una vueltecita. Para que ustedes me vean y me dicen, ¿sabes qué le gusta que hace falta? Salgad un poquito, porque no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Siento que tengo mucho aquí y mucho acá. Entonces, bueno, subiendo ahí, subiendo, y lo pido a las espalda. Bueno mis amores Yo voy a estar super pendiente de sus comentarios Así que no se olviden De mandármelos Porque voy a estar leyendo Cada uno de sus comentarios Les mando un beso enorme Se me cuida